Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Soviet Republic. Soy Nefertos y nos estamos acercando a la ciudad a través de este colectivo de cercanía. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y recuerden también que pueden colaborar con el canal. En la descripción de este vídeo y de todos los vídeos del canal están las formas de hacerlo. Vamos a seguir jugando un tiempo más Soviet Republic. Ahí nos pasó un... vale, la velocidad inusitada, 82 kilómetros por... para acá. Ah, también va para el centro de la ciudad. Bien, vamos a ver cómo vamos con los trenes y con la constructora. Porque me encantaría empezar a terminar todo esto. Esto todavía no se puede. Este, si entra aquí, puede salir para aquí. Y este, si está ocupado, ¿le vale la pena hacer este desvío? Digo, no va a tardar tanto el tren. Y con un desvío solo me parece que es un... No, quiero el de abajo. Es este. Yo me... Me solapa a los otros. Ahí está, ahí. Listo, con uno solo porque el tren va a entrar de frente por aquí. Siempre va a llegar aquí y luego se va a ir para acá. Lo cierto es que... a ver, desaprovechamos este poquito de vía. Nunca va a poder entrar al otro. Se junten dos trenes de carga. Y... Bien. Vamos a... También revisar... De malas así. Esto está todo construido, ¿no? Sí. Esta zona ya está. Y lo que estamos construyendo, estamos yendo hacia aquella zona. Ok. Bien. Y esto... Ah, también ya estamos cruzando aquí. Situación importantísima. Ya estamos cruzando. Se ven ahí, por lo menos, los pilares del puente. Falta. Falta. Atrás de todo, pero... Nos estamos acercando de a poquito. Sobre todo porque ahí ya nos vamos a olvidar del problema con el carbón. Estamos acumulando 2188, así que... Un poquito más. Por ciento. Así, ¿quién no quiere la cosa? Bien. Y aquí ya tenemos betún. ¿Por qué tenemos betún? Ah, porque lo estamos bombeando desde estas zonas. Entonces, este... Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a cargar. Estábamos cargando aquí el betún. No. Vamos a cargarlo. Uf. Fue el... Vamos a cargarlo. Cargamos el betún que por lo menos quede un 20%. Y esto ya puede... Exacto. Puede censar cuánto betún hay. 578 toneladas. De petróleo, ¿por qué no está censando nada? Ah, porque tenemos... Claro, no está censando porque en petróleo no hay. No hay aquí, al menos. Igual esto no está bien. ¿Qué combustible? Tendría que estar censando cuánto hay. 1500 toneladas de combustible. Perfecto. La pregunta es... Ah, igual pueden llegar a uno o a otro. No pasa nada. Faltaría el tema del petróleo. Porque el petróleo se tiene que acumular aquí. Y en realidad lo que nos va a interesar también es traer petróleo. Pero para traer petróleo tenemos que conectar la salida de esto. Con, por ejemplo, esta entrada. Que es la entrada principal del petróleo. Ahí estamos. Para llenar ese tanque. Sí. Que empiecen a construir. Esto lo vamos a destruir. Porque lo que quiero es... Sí, necesitamos cargar en forma manual. Que se cargue todo de aquí. Y... Vamos a cancelar esta conexión. Ahí estamos. Cancelamos... Ponemos a derrubir todo. Lo que me parece que también vamos a tener que tirar abajo esta bomba. Porque esta bomba tiene solo dos entradas y salidas. Nosotros necesitaríamos tres. Para poder utilizarla aquí. Menos que una de estas salidas nos sirva para todo. Eso no lo sé. No lo sé. Lo podemos averiguar. Si una salida sirve para las tres cosas. Aquí tenemos un nuevo buffer. En el caso de... Petum. Y el problema es que necesitamos traer... Bueno, sí. Lo están trayendo el petróleo. De a poquito. El tema es que me parece que tampoco estamos dando abasto. No. No estamos dando abasto para nada. Digamos... Están descargando aquí la... Las cisternas, pero... La producción se ha quedado corta para la capacidad instalada que tenemos. No tenemos nada para reconstruir. Ninguna bomba que se ha quemado. No. Estamos al máximo de la capacidad. Esto. Estamos al máximo de la capacidad. No sé dónde más teníamos combustible... O petróleo. En esta zona. Esta zona es... De petróleo. Estamos un poco lejos. Tendremos que traer tren hasta aquí. Esta zona tiene un montón de petróleo. Es la zona igual más cercana que tenemos. Más cerca que esto no podemos. También lo que podemos hacer es intentar a ver si podemos construir alguna bomba más en algún lugar donde... ...haya petróleo. Lo que pasa es que un pozo petróleo con el 4% es hambre para hoy. Aquí tenemos del 6. 5. Si tiro un 7, un 8... A ver si podemos tirar un 7, un 8... 6, 7, 6, 7, 7, 5, 4... Con un 7 lo construyo, eh. 5, aquí... 6... Entra... 6, 7... Aquí tenemos 7. Aquí. La bomba se construyó. Estamos tratando de sacarle oro a las piedras, eh. Aquí tenemos 4, 5... 4, 5, 5... 5, 6... 4... Esto es más o menos como sacar... 4 es muy poco. Tampoco... 1% quedó. 7. Y hay otro que me gusta con un 7. 8. Y dame un 8. 8. No nos va a cambiar la vida esto, pero es un poquitito más. Entre las dos van a poder sacar algo. Vamos a ver dónde las enchufamos. Nos va a costar. Vamos al... Subterránea. Aquí creo que hay un espacio. Puedo utilizarlo. No. No me deja... No me deja utilizarlo. ¿Equí? No. Aquí no tenemos espacio. ¿Dónde más? Ahí hay uno. Así. Aquí hay un espacio. A veces no sé si nos va a dar el largo. No. Hasta aquí llega la tubería. Vamos a tener que cambiar esto de lugar. O enchufarlo directamente aquí. Total. Si podemos enchufarlo directamente aquí. Total. Esto va a dar... Digamos. Va a llenar al último... Sí. 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 Estufamos. Este ahora lo ponemos a construir. Y este... ¿Qué cree que tiene? Creo que tengo un lugarcito aquí. Podemos... Pasarlo por aquí. Lo damos vuelta para aquí. Ahí está. Bien. A construir ambos. No nos vamos a forrar de petróleo con estas dos... Bombas. Pero es algo más que vamos a poder extraer y sumar a nuestro... El tema es... Que aquí no va a censar. No va a censar la cantidad de petróleo que tenemos. ¿Aquí nos quedó alguna salida? Tenemos... Aquí tenemos. El tema es que no nos va a llegar tampoco. Porque esto puede... Acumular petróleo. Lo quedo por otra infraestructura. ¿Cuánto nos da aquí? Estos 83 metros. Debo largo. Vamos a tener que poner otro buffer. Vamos a tener que poner un buffer exclusivo para el... Para el petróleo. En caso de que se acumule. En caso de que se acumule suficiente. Ah. Esto ya está llegando acá. Muy bien. Es decir. Que falta poquito para poder empezar a traer petróleo. Que me parece que va a ser algo bueno. Traer mucho petróleo todo junto. Podemos traer 300 toneladas. Si fuera necesario. Combustible. Combustible. Estamos muy bien. Betún. Tenemos algo menos. Cierto. Pero bueno. Estuvimos también... O estamos exportando bastante. De hecho aquí se está comiendo todo el betún que entra. También es estos. Estoy pensando si vale la pena seguir exportando de esta manera. O empezar a traer más de afuera. Y traer... Porque prefiero acumular. Tenemos dos palos. Y prefiero acumular un poquito más. Vamos a cambiar este. De hecho claro. No se están yendo completos los... Los camiones. Y luego... Una vez que acumulamos. Si fuera necesario. Podemos... Podemos volver a exportar. Ponemos este también. Vamos a poner a todos los camiones a exportar. Y listo. Esto total van para la aduana medallana. Que es la más lejana. Uy no. Este no. Aquí hice el lío. Aquí hice el lío porque este tiene que ir a descargar. Dios. Aquí tenemos uno. Exporte. Betún. Que es lo que tiene. Parece que no nos haya quedado uno de betún. 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 Se lío con él. Creo que es este de aquí. Este lo dejamos como estaba por un rato. Acá ya está la oficina. Y en realidad esto es más fácil viéndolo de esta manera. Abrimos aquí. Y abrimos aquí. Esta es la... ¿Quién es la aduana? Mediana. ¿Cuál es la? Esta es la que está cerca. Ok. Vamos a mandar para la otra aduana. Tenemos... Este es... Aduanas grandes. Estaba buscando. Estos vienen para la refinería. Este hay que cambiarle. Este viene para la refinería. A este hay que cambiarle. Este viene para la refinería también. Este le cambiamos el recorrido. Creo que va a estar yendo para ganar. Este también viene para la refinería. Acá te. Estos están yendo para la oficina. Estos dos vienen para la refinería. Aquí. Ok. Lo cambiamos. Y este también viene para la refinería. Lo cambiamos. Bien. Aquí tenemos... Lo que más me va a interesar es cambiar también... Que va para la oficina de aduanas grandes. Vamos a cambiarles también el destino. Que vengan directamente al depósito. Porque si no, esto no se termina de... Vamos a poner que carguen. Estos que vengan a cargar directamente aquí. Donde estamos acumulando. Este. Cargar. Esperar. Hasta el llenado. Este lo sacamos. Y este. Que vengan aquí a cargar. De donde tenemos el petróleo. Esperar hasta que esté lleno. Cargamos. Este. Sacamos. Listo. Total. A ver que haya dos camiones exportando. No nos va a cambiar nada. Y se está acumulando un poquitito. Claro. Pero se acumula cuando llega algún camión y deja la mercancía. Si no, es imposible. Vamos a poner a construir ambas bombas. Algunas ya estaban ahí. Esperando. Estaba muy lento. 6% y va a esa velocidad. 37. 31. 53%. 3 toneladas. No sé cuánto nos va a dar. Un 8%. Esta es un 9. 0.66. Bueno. Nos va a dar media tonelada por día. Es nada. Nada. Media tonelada. Bien. Mientras nosotros vamos a seguir ordenando todo esto. Esta es la carga. Va a cargar este... Este lugar. Y lo que tenemos que hacer es una conexión directa. Tenemos que hacer una conexión directa. Para que pueda... Si fuera necesario... Bueno, no. El tema es que no va a ser necesario por ahora cargar petróleo. Petróleo es lo que nos falta. Si nosotros cargar aquí... Petróleo es suficiente. Porque de hecho no estamos dando abasto y tenemos... ¿Cuántos vehículos? 14 y 8. 22 vehículos trayendo petróleo. Y no estamos dando abasto. Es cierto que ahora está empezando a acumularse muy poquitito. Pero... Es una locura tener esa cantidad de vehículos utilizándose de esa manera. Así que vamos a intentar... No hacerlo. Bien. ¿Cómo vamos con las investigaciones? Eso se interesa. Y con el espacio... En los... Departamentos. Lo que no veo es lugar en ningún departamento. Y hay algo de lugar. Y aquí hay otro poco. Pero... Bastante... Bastante poquito. Vamos a construir... Alguna que otra residencia. Residencia. Ah, estos necesitan sí o sí... Ok. Vamos a construirlo de este lado. En realidad vamos a construir de los grandes. 210. ¿Cuál es el que máximo? 252 trabajadores. Este aquí. Y vamos. Necesitamos... Muchos trabajadores en esta zona. Este también enchufado. Vamos aquí. Enchufamos acá. Vamos a tener que hacer un paso de aquel lado. Pero... Esto no está conectado... De ninguna manera. Aquí no me deja. Y sí. Y sí. Ok. Vamos a esperar que eso esté... Listo para... Derrumbar ese paso... Este paso de... De tierra. Y aquí lo que sí hacemos es un paso de tierra. Pero solo a los efectos de... Que lleguen las... Máquinas para la construcción. Bien. Estamos en 6% de... De desocupación. Bastante bajo. Esto tiene combustible. Y lejos. Lejos que está el... El carbone. Lejos. Llevando ladrillos. Y no ha quedado nada. Así que... No. Esto está... Relisto. Y es más. Tiene combustible hasta para los trenes. ¿Dónde están nuestros constructores? Hay uno aquí. Bien. El otro debe ir hacia el fondo de todo. Está por aquí. No sé si esta vía... Esta vía que pasó este tren... Esta la terminemos tirando abajo. Porque no le veo mucho sentido utilizarla. Pero... Vamos a... Vamos a ver cuando empiecen a ir a venir los trenes. Si realmente tenemos que hacer algo con respecto a eso. Se viene... Ah. Terminar esto. Ok. Ah. Nos falta mucho. O viene... Esta. Vamos a poner prioridad alta. Esto. Prioridad alta. Ok. 894 de betún. 1500 toneladas de combustible disponibles. Esto tiene 3.2 de petróleo. Claro, pero... Ah, porque le quedó en el buffer. Nada más. Bueno, estamos empezando a acumular petróleo. Increíblemente. 246 toneladas. Cierto que estamos... No sé ni cuántas toneladas estamos importando. 12.000. 545 toneladas. Nos estamos gastando 11.000 ya. ¿Cuánto estamos? Bueno, 13 y 10. Estamos pagando el... ¿Por qué? ¿Ven qué peligro para la salud? Se detiene la producción por eso. Esto funcionando perfecto. Esto también tiene agua suficiente. No tenemos crimen, no tenemos nada. Estamos bastante bien en nuestra ciudad. Tenemos estos dos listos por si tenemos que sumar. Podríamos sumarlos. La pregunta es a dónde los mandamos. La zona de construcción. Viendo... Ah, estos están funcionando a media máquina. Podemos sumar todos los trabajadores necesarios. Y podemos mandarlos. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a... Para que no se superponga con ninguna de las líneas. Construcción, andén. Acá descargamos nada más. Venimos acá y cargamos y descargamos. Vamos. Pasó este bus. Vamos a sumarle el otro. Pero vamos a esperar un poquitito. A fin de que... Lo dejamos aquí. A fin de que se separen... En cuanto al recorrido. Porque si no... Van pegados. ¿Dónde quedó el otro bus? Veo ahora. Veo que haya entrado también. Ah, es que está yendo para la construcción. No, date la vuelta. Ya llegó. De hecho. Bueno, vamos a alargar a este. Pero que este vaya a cegadora. Está bien. Este está yendo a cegadora. No. Este bus anda a construcción. Que estás al... Que estás al lado. Y este que vaya a la estación. Que también está al lado de la estación. Sí. Está más fácil de llegar a la estación. Y ir hasta el otro lado. Bien. Ellos mismos se van a... Se van a empezar a espaciar automáticamente. No hay muchos esperando. 29, 30. Levanta todo. Porque se dan un montón en este bus. De hecho va... La mitad vacía. Estamos bien aquí. Bien de comida también. Estamos un poquito bajos de carne. Estamos metiendo carne por aquí. Y viene un refrigerado. Todo en realidad está yendo a la duana. Bien. Y lo que quiero es que sumen más trabajadores aquí. A la central de construcción de trenes. Porque eso va a redundar en que terminemos más rápido todo este tema tren. Aquí están viniendo un montón de trabajadores. Suplema. 382, 381. De hecho estamos ahí perdiendo petróleo. Estamos perdiendo petróleo. Bien. Edificio en marcha. Pudimos... Pudimos reflotar la producción de petróleo sin... Sin que se pierda nada. Sin que se pierda tiempo ni esfuerzo. Lo que ahora vamos a tratar de subirlo un poquitito más. Una media tonelada diaria. Que no va a cambiar demasiado la... El asunto, pero por lo menos... Va a dar algo más. Residuos de construcción aquí no hay. Sobre todo esto genera residuos nocivos. Biológicos quizás un poquitín. Pero como ven lo que se está moviendo son los mixtos y los nocivos. Vamos a sumar un cuarto de nocivos. El resto lo dejamos tal cual como está. Y uno plástico también va a generar residuos. Yo creo que tiene... Claro, si tiene uno interior de residuos nocivos. Hay que darles un tratamiento especial. Quiero antes de terminar el capitulín. Revisar las investigaciones. Como vamos. Árbol de investigación. Vamos a ir por el hierro y el cableado y todo eso. Diseño del cableado y en la universidad del partido. No la veo por ningún lado. Aquí la veo. Vamos a seguir con el reglamento del tráfico aéreo. Vamos a poner todos los objetivos aquí. Tomando investigadores. El hospital todavía va bastante bien. Mismo la guardería. Pabellón de deporte está medio ahí al límite. Vamos a sumar... Algunos trabajadores más. Esta es la universidad. ¿La escuela? Ah, mierda. Y si necesitamos más. O vamos a sumar unos 10. Porque no estamos dando abasto. Y es preferible que los chicos aprendan y que no sean burros. 50 y 50 con educación baja y educación alta. Gente para mí. No necesitamos hacer mucho más con eso. Este cruce quedó de rechupete. Voy a llegar a molestar con... Con estos dos edificios. Es lo que pienso. Este cruce está aquí. Porque lo van a utilizar trenes que no lo necesitan. ¿Cómo vamos con esto? Ciudad alta. El doble cruce también. Y el tema es que para llegar a este doble cruce falta... Falta un rato. ¿Y cómo vamos? Bien. Hay 10 en esta obra. Se los reparten. Hay 30 en total. Aunque se reparten los trabajadores por locomotoras. Eso es lo que... No es que todos trabajan a la vez en todas. Tenemos varios separándose. Falta plástico y componentes mecánicos. ¿Por qué? Voy a usar un... Un cierto más. Porque... Justamente lo que tiene que dar plásticos y componentes mecánicos son los cubiertos. Teníamos de estos. Menú no más. Viño tenemos demasiado. Acá tiene componentes mecánicos. Componentes mecánicos. Bueno, acá tenemos todo para cargar en la aduana. ¿Dónde tenemos? Haciendo reparación. Bueno, sí. Tienen que venir a... Cargar todo. Que nos están viniendo. Sobre todo porque no hay nada. El problema es que eso detiene... Ahí viene uno justo. Para algo. O componentes plásticos. Tienen que venir por los mecánicos. Y aquí que tenemos. Componentes electrónicos. Componentes mecánicos. Estos se encargan de cargar aquí. Y o de descargar ahí. Tenemos esto. Construcción, almacén. Que descargan aquí. Bien, pero también tienen que venir a descargar a la... A la separación. Vamos a ponerle un poquitito más alto. Para que mantengan en todo el tiempo un stock. Un stock determinado. Bien, nuevo título. Informe del mercado global. Pero bueno. No, perdón. ¿Cómo estamos con la acumulación? 450 toneladas. Hay algo más aquí. Estamos empezando a acumular luego de un tiempo. Yo creo que... También es esta la que... Sí, el 8%. 0.56 toneladas. Más o menos lo que habíamos pensado. Está yendo muy lento. Y la que está funcionando también es esta. Pero está acumulando en su propio lugar. Porque todavía no han terminado la... La tubería. Tienen un montón de autobuses. Eso sí. Pero no han terminado la tubería. No es que estén sumando mucho. Pero algo es. Si cortamos todos estos camiones... Dejamos de producir. Pero es nada. Con 146 toneladas. De hecho, no sube todo el tiempo. Ahora está bajando. 2.73. Sube porque está descargando. Baja 2.75. En realidad sube 2.75. Le está peleando ahí. 2.75 como mucho. 2.76. Ahí viene otro a descargar. El tema es que la descarga es continua. Solo estamos manteniendo por eso. Porque tenemos un camión atrás de otro. Descargando petróleo y descargando petróleo. Pero bueno. Hasta aquí llegamos a este capitulín. Vamos a dejar la vista de la ciudad en forma completa. Y nos vemos en el directito seguramente del lunes con más Soy Otra Pública. Chau, chau.